Tenemos también ahí para firmar un convenio por viviendas y seguramente vamos a seguir gestionando para más, porque en esto de que nuestra comunidad tiene un incremento poblacional más importante del Valle Medio, así que la gente necesite más vivienda, haya más demanda de vivienda. Como así también demanda de terrenos. En nuestra gestión de los últimos 5 años hemos dado la posibilidad a mil chimpallenses que compren terreno. Liberando terrenos comprivados. Y eso también con un gran acompañamiento del gobierno provincial. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Una alegría estar acá y en este momento tan especial, como bien lo decía el Intendente, estas viviendas que ya las veníamos tramitando hace bastante tiempo y estamos en condiciones de próximamente empezar a construir, tienen que ver con el programa Río Negrino que es Habitar. Habitar Río Negro es un programa que se extiende en toda la provincia, desde las localidades más recónditas hasta los pueblos y las ciudades más grandes. Tiene como objetivo llegar a las familias más necesitadas, a las que tienen más dificultades de llegar a su vivienda. Son viviendas de 54 metros cuadrados, de construcción tradicional y son los intendentes los que nos van diciendo de alguna manera cómo prosigue, cómo sigue esta gestión que tiene que ver con estas viviendas. Cuando el intendente me llama y me dice que realmente Chimpay es una localidad que está creciendo, que está creciendo a un ritmo muy acelerado, porque tiene que ver con el trabajo y es bueno llegar a tener la vivienda y tener trabajo y tener una tierra donde vivir. Entonces yo creo que esas son tres ejes muy virtuosos, tierra, techo y trabajo, que nosotros creemos que tenemos que seguir acompañando y fundamentalmente arraigados acá a la localidad, al trabajo, al territorio y eso es lo que venimos a acompañar y es lo que venimos a comprometernos ahora en este momento. Es decir, tenemos que pensar y planificar los barrios para que no se entreguen simplemente lotes. Tenemos que entregar lotes con servicios para que realmente esos lotes sean habitables y no tengamos un mal vivir durante muchísimos años hasta que llegan los servicios. Bueno, esta tarea se hace solamente en conjunto con los vecinos, con la organización vecinal, con aportantes como los empresarios que se comprometen con el desarrollo de la localidad, por supuesto con los intendentes y su equipo, Juana Catino y el intendente Hugo Funes son grandes gestores de Chimpay. Por eso muchas veces hablamos de que nos vimos, nos encontramos, es imposible decirles que no, ese es un problema porque ellos vienen con sus carpetas y dicen necesito este camino y vos qué vas a decir. Bueno, lo vamos a trabajar, ¿no es cierto? Como hoy que vamos a anunciar el tramo siguiente, ¿no es cierto? Porque esto es en tres tramos y ya estamos trabajando en el proyecto, todo el equipo de Vialidad está trabajando en el proyecto, así que esperamos a mitad de año estar en condiciones de llamar a licitación el segundo tramo de este camino y así sucesivamente seguiremos haciéndolo. Gracias. 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 Gracias.